Sí, esta es la tercera clase de la Cátedra Abierta Pensamiento Pedagógico Latinoamericano que abrimos a comienzo de año en un convenio que hemos hecho entre la Asociación de Maestros y Profesores y la UNLAR. En la primera cátedra estuvimos hablando sobre pedagogías de la independencia, hicimos un cruce entre el pensamiento de Simón Rodríguez y José Martí. En la segunda cátedra se comenzó a hablar sobre epistemología en el pensamiento pedagógico latinoamericano y hoy sería como la segunda parte de la concepción epistemológica, pero yo voy a hacer énfasis en el pensamiento de Paulo Freire y Orlando Falsborda. Ha sido una sorpresa grata para nosotros y nosotras la convocatoria que ha tenido la reflexión sobre el pensamiento pedagógico latinoamericano. Tuvimos no solamente la apertura de la cátedra, más de 600 docentes y participantes, digamos, de distintas áreas también de la UNLAR. Me parece que es el momento, que es la oportunidad para reflexionar y bueno, en este momento se hace urgente también reflexionar sobre el papel del pensamiento pedagógico en América Latina. Todo tiene que ver con este desafío que tenemos quienes hacemos parte de esta práctica de formación y de educación. La responsabilidad de los educadores y las educadoras tiene que ser el reflexionar sobre estos temas y pensar, bueno, qué es lo que queremos para nuestros pueblos, democracia o autoritarismo.